La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo participó de la Feria Internacional de Turismo 2014 con un stand en el pabellón de la provincia de Buenos Aires. En el mismo estuvieron el director de Cultura, Fabián Maya, junto al administrativo Ignacio Echelet. El objetivo era montar un lugar para proyectar un video donde se observaban las principales actividades turísticas de Maipú a lo que se sumó la entrega de folletería institucional. En este momento que este fin de semana, 25 y 26 de octubre, Maipú estuvo representada con un escritorio dentro del stand que organizó la provincia de Buenos Aires en la Feria Internacional de Turismo. Es una oportunidad sumamente importante de dar a conocer todas las actividades y los recursos que tenemos, sobre todo históricos, culturales y también naturales, para difundir de nuestra ciudad. Allí estuvieron presentes dos personas de la Secretaría de Cultura, estuvo Fabián Maya con Ignacio Echelet, entregando toda la folletería que tenemos institucional y también se entregó material que nos acercaron, tanto de la Expo Miel, que siempre decimos es algo que interesa mucho a la gente porque no es habitual encontrar con una exposición y un trabajo como es la Expo Miel. También el día domingo se hizo presente y trasladamos a una delegación del Carnaval de la Amistad, estuvieron las reinas presentes y gente de la comisión, para ver cuál es la manera en que se desarrolla un evento así, donde están presentes diversos países del mundo, para ver el interés que se puede generar en el turismo. Y en función de esto, también estuvieron entregando en el stand folleterías, llevaron y nos habían entregado folletos sobre este evento tan importante y ya emblemático de nuestra ciudad como es el Carnaval de la Amistad. Creo que los resultados han sido muy buenos porque además pudieron disfrutar y recorrer todo este evento tan importante. Gracias.